Gatito? Cometito? Ya vos perrito, ven que nos vamos Ya, que hora es? Chucha, son pasadas las 3 Chucha está cerrado Quería yo seguir tomando pero me cerraron la botillería Quería yo seguir tomando pero me cerraron la botillería Así que parte a buscar una por todos lados de la ciudad Así que parte a buscar una por todos lados de la ciudad Pero estaba todo cerrado y no quedaban botillerías Pero estaba todo cerrado y no quedaban botillerías Entonces fue que me dijeron que había una remota posibilidad Entonces fue que me dijeron que había una remota posibilidad Y ahí fue que apareció lo más hermoso que me sucedió Clandestino, clandestino Un oasis en medio del camino Un oasis donde al fin pude encontrar Para tomar el sagrado brebaje ancestral Clandestino, clandestino Clandestino, clandestino Un oasis en medio del camino Un oasis donde al fin pude encontrar Para tomar el sagrado brebaje ancestral Quería yo seguir tomando pero me cerraron la botillería Así que parte a buscar una por todos lados de la ciudad Así que parte a buscar una por todos lados de la ciudad Así que parte a buscar una por todos lados de la ciudad Pero estaba todo cerrado y no quedaban botillerías Entonces fue que me dijeron que había una remota posibilidad Entonces fue que me dijeron que había una remota posibilidad Y ahí fue que apareció lo más hermoso que me sucedió Clandestino, clandestino Un oasis en medio del camino Un oasis donde al fin pude encontrar Para tomar el sagrado brebaje ancestral Clandestino, clandestino Clandestino, clandestino Un oasis en medio del camino Un oasis donde al fin pude encontrar Para tomar el sagrado brebaje ancestral Clandestino, clandestino La noche no muere La fiesta no muere Los sueños no mueren No muere la jarana La noche no muere La fiesta no muere Los sueños no mueren No muere la jarana La noche no muere La fiesta no muere Los sueños no mueren No muere la jarana La noche no muere, la fiesta no muere, los sueños no mueren, no muere la cara La noche no muere, la fiesta no muere, los sueños no mueren, no muere la cara La noche no muere, la fiesta no muere, Dios y yo no mueren, no mueren